Do you mean I am the one? Who does it? No, no, no... You got some pictures of this one. You said I am the one. Who does it? Hey, you got some right. I know I know I know I know I know it be in. Yeah, you had it. Oh, oh, oh! Oh, you missed it. Eh, qué suma, qué estamos haciendo? Ya estamos en el aeropuerto ahora mismo que nos vamos a montar en el avión. Vamos en camino para Chicago de nuevo. Estabamos allá la semana pasada, ahora vamos para allá de nuevo. Acabamos de ganar el concurso ese de Puma. Ganamos Chucha, Panamá, Oakland. Me entiendes, representando Panamá como a mí. Panamá, el área de la bahía. Panamá, Oakland. Todos los latinos. Gracias a todos los fans que votaron todos los días por nosotros. Sin ustedes todo no hubiera sido posible. Gracias, gracias a Angel. Ajá. Gracias al Rakapitu. Gracias a toda la gente que apoyó. Gracias a Puma. Gracias a Modelo Especial. Complex Magazine. Eh, saludos a todo el mundo que apoyó esta causa. Sin ustedes no somos nadie. Y ahora mismo estamos en camino para Chicago. Gracias a ustedes. Así que saludos a toda mi gente, a ella que está escuchando ahora mismo. Big up, respect. Los Rakas representando. Acuérdense que esta vaina es para ustedes. Nosotros la hacemos por ustedes. Así que gracias. Independiente, man. Panamá. Y acuérdense que nosotros somos independientes. Nosotros no tenemos disqueras grandes. La disquera que tenemos es la de nosotros que se llama Soy Rakas. Así que gracias a ustedes. Los primeros artistas independientes que ganaron esta vaina. Porque estábamos compitiendo con manes que están en disqueras grandes. Y nosotros fuimos los que ganamos por ustedes. Viva. Love. Rakas Love. Y en el final. enorme costoso, pero ahora está abierto. Viva. 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 En Stranda.